Música Ustedes se preguntarán por qué estoy viendo hacia los lados Pero es porque a Mel luego se le ocurre interrumpirme como en el episodio anterior Entonces creo que no está por aquí Sí, no está por aquí Vamos a comenzar formalmente Hola Mixes, bienvenidos a esta, su cuarta emisión del noticiero y de Mixes News Y por cierto, ¿qué día es hoy? Ay, no me acuerdo qué día es hoy Pero afortunadamente tenemos a mi gemela Mel Y el día de hoy vamos a hablar sobre la fecha ¿Cómo decir la fecha? Vamos a abordar el tema de los días de la semana Los meses del año, las estaciones del año y también los números Así que Mel, ¿por dónde andas? Te escuchamos Hey guys, today we are going to talk about the day You already know me, you know I am Mel And I am very, very excited to see you again Ok, so let's get started with this exciting topic First, we are going to see the days of the week Días de la semana Now let's continue with the months of the year Los meses del año Januari Enero Febreri Febrero March Marzo April Abril May Mayo Jun Junio Julio Julio Agosto Agosto September 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 October 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 November Noviembre December December Diciembre Let's continue with the seasons of the year Las estaciones del año Spring Primavera Summer Verano Oton Otoño Otoño Invierno Invierno Now let's continue with the numbers This is important because when we say what day is today we use the number Esto es importante porque cuando decimos la fecha ocupamos el número para decirla, obviamente Ok, so, we continue First Primero Second Segundo Third Tercero Fourth Cuarto Aquí pueden observar que tenemos unas pequeñas letritas arriba de los números y estos ocupan, si se dan cuenta, First es la terminación ST, Second es la terminación ND, Third es la terminación DR, y Fourth es la terminación de TH. A partir del número 4 hacia adelante vamos a ocupar la terminación TH. A excepción de los números, por ejemplo aquí estamos viendo 20th, si queremos decir 21, sería 21st y ponemos la terminación como lo vieron al principio ST, Twenty-second Twenty-second ND Twenty-third RD Y a partir del cuarto, twenty-fourth, la terminación TH. Ok, now, why is important to learn how to say the date? Because we use it in almost every context. ¿Por qué es importante que aprendamos la fecha? Bueno, porque los ocupamos para casi cualquier contexto en nuestra vida cotidiana. Obviamente los números, los meses del año, los días de la semana y también las estaciones del año son parte de nuestro día a día. Entonces, por eso es muy importante que los tengamos en mente y los sigamos practicando para que no se nos olviden. We will back with you, Mel. See you! Gracias, Mel. Sobre todo, también gracias por haberme recordado la fecha de hoy. Y bien, idiomixes, hemos llegado al final de esta cuarta emisión. ¡Qué rápido vamos avanzando! Estoy muy orgullosa de ustedes. El tema que vimos hoy fue la fecha. Entonces, recuerden seguir practicándolo para que no se nos olvide y, obviamente, también recopilar todo este vocabulario que hemos visto a lo largo de estos cuatro programas. Entonces, nos vemos en la siguiente emisión. ¡Hasta la próxima!